¡Hola amigos! Hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Pensando un león cómo capturar a un toro, decidió utilizar la astucia. Le dijo al toro, amigo toro, he sacrificado un carnero y te invito a compartirlo. Su plan era atacarlo cuando se hubiera sentado a la mesa. Llegó al sitio el toro, pero viendo sólo grandes fuentes y asadores, y ni asomo de carnero, comenzó a marcharse sin decir una palabra. El león le dijo, ¿por qué te marchas así? Si nada te he hecho, ¿no hay ningún motivo? Sí que hay un motivo, pues todos los preparativos que has hecho no son para un cuerpo de carnero, sino para el de un toro. Moraleja, observa y analiza siempre con cuidado tu alrededor, y así estarás mejor protegido de los peligros. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes.